Cuando compras lechuga fresca, esto es lo que suele pasar. Te encuentras caracolitos, te encuentras algún bichito, no sé si lo veis. A ver... Es muy pequeñín. Pues nada, le dejaremos que coma. Los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta ensalada César se va a dividir en lo que sería la ensalada y la salsa. Vamos a necesitar media lechuga. Si puede ser lechuga romana es más original, pero bueno, si no la lechuga larga de toda la vida, pues también nos sirve. Pechugas de pollo. Esto es a vuestro gusto. Yo pongo unas tres, dos medianitas y una pequeña. O podéis ponerme dos, que ya estaría bien. Y un poco de queso parmesano. Para acompañar la ensalada, le vamos a hacer unos picatostes, que los podéis comprar en el súper, ya hechos. Yo no los tenía, entonces he optado por hacerlos en casa. Los voy a hacer con pan integral de cereales. Y los voy a hacer en casa, los podéis hacer en la sartén o los podéis hacer en el horno, como vosotros queráis. Yo para ir un poquito más rápido los voy a hacer en la sartén. Para hacer la salsa, vamos a necesitar dos yemas de huevo, un diente de ajo o medio ajo, eso es a vuestro gusto. Si queréis que quede un poquito más fuerte o un poquito menos fuerte. Seis anchoas, un poquito de mostaza, un poquito de limón exprimido, queso parmesano, pimienta negra, pimienta blanca y aceite de oliva. El aceite de oliva vamos a necesitar unos 125 mililitros, más o menos. Pues vamos a empezar. Vamos a preparar la salsa. Vamos a empezar echándole las yemas de los huevos, yo ya los he separado. Los echamos dentro de un vaso para batir, porque como os he dicho es una salsa. Le añadiremos también el ajo, el medio ajo, lo que vosotros hayáis considerado de echarle. Vamos a añadirle también las seis anchoas. Le vamos a añadir una cucharada de limón, podéis exprimir directamente del limón o podéis comprar estos gotecitos que ya viene el limón exprimido. Se me ha olvidado comentaros cuando os he contado los ingredientes que si no tenéis limón podéis echarle vinagre, también serviría. Vale, así que si no tenéis limón no os preocupéis, que si tenéis vinagre también os sirve. Le vamos a echar media cucharadita de mostaza. Si tenéis mostaza de Dijon, mucho mejor porque es súper sabrosa, es muy buena. Le vamos a echar los 125 mililitros de aceite de oliva. Le vamos a echar unos 100 gramos aproximadamente de queso parmesano, ¿vale? El resto me lo reservo para ponérselo encima de la ensalada. Y ahora le echamos un poquito a nuestro gusto, pimienta blanca. Eso ya, todo esto es a vuestro gusto. Cada uno le pone las cantidades, no os doy cantidades porque cada uno que escoja la cantidad que quiere echarle de pimienta. Y pimienta negra. Y ahora, esto es simplemente como hacer una mayonesa. La forma de hacerla es exactamente igual. Introducimos la batidora dentro del vaso batidor. Apretamos y no tenemos que levantarla hasta que veamos que se empiece a emulsionar los ingredientes. Esta es la textura que nos queda de la salsita. No queda exactamente como la que compramos en el súper porque obviamente esto es casero. Pero el sabor es muy suave y está muy rica. La textura no es como la de la mayonesa porque no le hemos echado las claras. Solamente le hemos echado las yemas. Queda un poco más líquida. Pero con el queso sí que queda un poco más consistente. Vamos a empezar a preparar la ensalada. Entonces lo que vamos a hacer va a ser seleccionar las hojas que estén mejor, las más bonitas. Que normalmente las que están fuera de la lechuga son las que están más perjudicadas. Entonces vamos a seleccionar las que están más hacia adentro. Y lo que hago es cortar la lechuga más o menos en trozos iguales. Y ya una vez las tengamos cortadas las metemos dentro de un colador y lo que vamos a hacer es lavarlas. Las lavamos bien para sacarles todas las impurezas que puedan tener del campo, de la tierra, que estén bien limpitas. Lo que nos queda ahora es preparar el pollo. Lo vamos a hacer a la plancha con un poquito de sal, pimienta negra, pimienta blanca y aceite de oliva. Vamos a poner a calentar una sartén con aceite de oliva. De mientras que se va calentando el aceite en la sartén, pues vamos a salpimentar nuestras pechuguitas de pollo. Como os he comentado, esta ensalada la acompañamos con unos picatostes que bien los podéis comprar. O los podéis hacer vosotros. Yo los voy a hacer en casa, ya os he comentado, entonces lo que voy a hacer es recorto el pan. Este porque es así como tipo pan de molde. Si es pan, lo podéis hacer con pan normal de barra de pan. Lo cortáis con un cuchillo. Yo este lo corto con tijera que es más práctico. Voy a seguir cortando. Añadiremos aceite suficiente en una sartén para freír. Yo utilizo aceite de girasol. Vamos a calentar el aceite y cuando esté calentito echaremos el pan. El aceite ya está caliente, así que vamos a empezar a echarle un puñadito de pan. Para que no se nos quemen solamente de un solo lado, lo iremos removiendo. Las lechugas de pollo las vamos a cortar. Vamos a empezar a montar nuestra ensalada y empezaremos poniendo una base de lechuga. Le añadiremos los trocitos de pollo. Podemos mezclarla un poquito para que el pollo vaya también hacia el fondo. Le vamos a añadir la salsa. Distribuimos los picatos sobre la ensalada. Y por último le añadimos los trocitos de queso parmesano. Y ya tenemos lista nuestra ensalada. Espero como siempre que os haya gustado esta receta. Y ahora que se acerca el calorcito, es muy buena opción. Si os apetece quedaros un ratito más en el canal, aquí arriba os dejo más opciones de ensaladas. Ya sabéis que dándole a like me ayudáis mucho a saber qué tipo de recetas os interesan. Así que espero el vuestro. Si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y a que actives la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo. Y en mi red social de Instagram podéis encontrar muchas más recetas y mucho más contenido que publico. Un besito y nos vemos en la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.